¿Qué es la igualdad de género? 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 Diversos factores inciden en la elección de las prioridades. Las oportunidades de financiación, los intereses, el marco legal, el entorno político, las demandas sociales, la configuración de las disciplinas, un montón de características. Cada uno de estos factores pueden favorecer un determinado enfoque o línea de investigación. A la hora de repensar las prioridades de investigación, debemos preguntarnos ¿quién se beneficiará y quién no? Por ejemplo, una determinada línea de investigación o de desarrollo tecnológico puede tener un impacto muy diferente entre hombres y mujeres o entre determinados grupos de hombres y mujeres. Es necesario reflexionar sobre el posible impacto diferenciado según el sexo, plantearse cuáles son las características que definen los grupos beneficiados y no beneficiados de hombres y mujeres, decidir qué normas o relaciones de género son relevantes y si deben tenerse en cuenta diferencias biológicas entre sexos. Pero también podemos preguntarnos ¿qué normas o relaciones de género pueden verse transformadas o reforzadas? Una determinada línea de investigación puede contribuir a perpetuar las normas y relaciones tradicionales de género o, por el contrario, contribuir a su transformación. Otra cuestión es ¿qué oportunidades se pueden perder por no tener en cuenta la relevancia del sexo y del género? Son múltiples estas oportunidades que se pueden perder cuando una determinada línea de investigación omite la presencia del género. La validez científica de los resultados puede quedar en entredicho y determinadas necesidades sociales pueden quedar sin respuesta. Los conceptos y las teorías constituyen el marco para interpretar, explicar, predecir el objeto de estudio de cualquier disciplina. Influyen, por tanto, en los temas a elegir, las preguntas que hacer, lo que se considera una evidencia, el modo de interpretar esas evidencias y las metodologías de investigación más apropiadas. Cada uno de estos aspectos puede tener repercusiones relevantes en relación al sexo y al género. Repensar conceptos y teorías implica asegurar que el marco conceptual de la investigación no contiene sesgos que supongan un freno para incorporar el análisis de género. Algunas cuestiones a tener en cuenta para repensar conceptos y teorías en relación al género pueden ser en el marco de teorías y conceptos usados para la investigación. ¿Hay supuestos explícitos o implícitos sobre sexo y género? ¿Y cuáles son esos supuestos? ¿Y si esos supuestos se basan en evidencias empíricas y están respaldados por la investigación? ¿Y si no es así, qué cuestiones en relación al sexo y al género se están omitiendo o abordando de forma sesgada? ¿Cómo deben reformularse los conceptos y teorías? ¿Qué implica esta reformulación para el diseño de la investigación? ¿Qué implica esta reformulación para la investigación? A menudo las preguntas se basan en supuestos explícitos e implícitos sobre sexo y género. Al igual que ocurre en otras etapas de la investigación, el potencial para la innovación radica en analizar estos supuestos desde una perspectiva crítica, asegurando que están en concordancia con la evidencia proporcionada por la investigación en cuestión de sexo y género. Algunas cuestiones a tener en cuenta para reformular preguntas en relación al sexo y género son, por ejemplo, ¿qué se conoce en materia de sexo y de género en este área de investigación? Las preguntas de investigación se basan sobre supuestos explícitos o implícitos y si estos supuestos se basan en evidencias empíricas, ¿están respaldados por la investigación en materia de sexo y género? Y si no es así, ¿qué cuestiones en relación al sexo y al género se pueden estar omitiendo o abordando de manera sesgada? ¿Están incluidos todos los grupos sujetos de la investigación? La investigación tiende a utilizar el sexo masculino como referente universal y extrapolar los resultados obtenidos a ambos sexos. En otras ocasiones, los sujetos de sexo femenino se incluyen en la investigación de forma más tardía y se analizan en tanto que desviación de la norma establecida. Incluir la variable sexo debería ser un requisito básico de cualquier tipo de investigación. Y esto implica reflexionar y decidir sobre la composición por sexos de las muestras. Según el propio objeto de la investigación, puede ser importante garantizar la participación de ambos sexos o bien realizar análisis específicos por sexos. La pertinencia de realizar estudios con ambos sexos o con un solo sexo depende del objeto de la investigación, pero esta decisión debe ser explícita y estar fundamentada. También es importante informar del sexo de los sujetos investigados y analizar las diferencias por sexo. Esto es un prerequisito básico y en particular en los estudios con un solo sexo. De esta manera, se previene la generalización de los resultados más allá del sexo estudiado y facilita la identificación de lagunas en la investigación. En los estudios en los que participan ambos sexos como sujetos de investigación, es necesario analizar las diferencias entre sexos y presentar los resultados desagregados por sexo. Cuando no se detecten diferencias entre sexos, también deben informarse de este hecho en los resultados. Analizar las diferencias existentes dentro de cada uno de los sexos, ya que hombres y mujeres no son grupos homogéneos. Los factores biológicos y socioculturales difieren sustancialmente entre las personas de un mismo sexo, lo que supone diferencias sustanciales en su relación con el entorno, por ejemplo en el uso de los espacios o en el uso de tecnologías, y consigo mismo, por ejemplo en los procesos de salud, enfermedad, decrecimiento, envejecimiento, etc. Analizar estas diferencias permite no sobredimensionar las diferencias del sexo, incorporando a la investigación otros factores que pueden tener incidencia en las diferencias detectadas. Los supuestos de género pueden influenciar las prioridades de la agenda, las preguntas de investigación y la elección de las metodologías a utilizar. En muchos casos, los supuestos de género son implícitos y actúan de forma inconsciente y no intencionada. Al permanecer invisibles y sin examinar críticamente, pueden introducir sesgos en la investigación. Es imposible hacer un catálogo de cómo los supuestos de género pueden sesgar una investigación en concreto. Los comportamientos y estereotipos de género van cambiando a lo largo del tiempo y según el contexto, de la misma forma que cada disciplina construye sus realidades dadas por descontado y se centra en unos objetos de investigación dejando aparte otros. Para examinar críticamente los supuestos de género e identificar posibles sesgos en la investigación, es preciso analizar esta cuestión desde tres perspectivas diferentes. Analizando el equipo de investigación, analizando los sujetos investigados y la relación entre ambos. Hay que reflexionar sobre si el equipo está influenciado por supuestos sobre hombres y mujeres, o machos y hembras, si la investigación no se ha realizado o no se realiza con personas. Si entre los sujetos investigados, hombres y mujeres, tienen necesidades y expectativas diferentes sobre los resultados de la investigación, aparte del sexo, que otras características tienen. Por último, es necesario saber si los sujetos investigados, dependiendo de su sexo y del sexo del investigador, pueden responder de forma diferente a la investigación. Las mujeres y los hombres no son grupos homogéneos. Si sólo se analizan las diferencias por sexo sin tener en cuenta otros factores de tipo biológico y sociocultural, se puede caer en el error de sobredimensionar las diferencias por sexo. Cuestiones como el nivel de estudios, la situación laboral, el nivel socioeconómico, la ubicación geográfica, el grupo étnico, la nacionalidad, la orientación sexual, la religión, el estilo de vida, la composición del grupo, el lenguaje, la genética, la edad... son factores a tener en cuenta. Analizar cómo el sexo y el género interactúan con otros factores supone identificar factores o variables relevantes, realizar hipótesis sobre cómo el sexo y el género interactúan con otras variables biológicas o socioculturales, explicitar cómo se entienden los factores o variables analizados para poder utilizar posteriormente los resultados de forma homogénea, ya sea en la aplicación de intervenciones concretas o en la realización de metaanálisis. Y por último, analizar cómo interactúan los factores o variables. Los estándares y modelos de referencia son utilizados para aprobar hipótesis, diseñar productos y definir normativas. El sesgo de género influencia la elección de los modelos de referencia. Habitualmente se ha elegido un modelo estándar basado en una concepción androcéntrica y eurocentrista, considerando otros grupos de la población, mujeres, personas mayores, minorías étnicas, etc., como desviaciones de la norma. Hay que tener en cuenta si los estándares están actualizados o se basan en datos antiguos, si en los modelos se diferencian entre hombres y mujeres, y en el caso de que no haya tal diferencia, si es porque se basa en datos de ambos sexos, o porque solamente utiliza el modelo masculino o el femenino y se generaliza. No vamos a hablar aquí de todas las metodologías posibles para la investigación. Nos centraremos en la investigación participativa. Las técnicas de investigación participativa permiten integrar las necesidades y aspiraciones de los sujetos investigados en la propia investigación. La tradicional división sexual del trabajo supone que hombres y mujeres usan diferentes tecnologías o lo hacen de manera distinta, tienen diferentes necesidades, diferente acceso a los recursos y acumulan diversos saberes sociales cotidianos. Integrar el enfoque, la perspectiva de género en las metodologías participativas supone tener en cuenta la tradicional división sexual del trabajo y los roles de género. Y tenerla en cuenta en tres cuestiones fundamentales. En las necesidades específicas, en los usos diferentes y en los conocimientos informales diversos. La integración de la perspectiva de género en el uso de metodologías participativas implica tener en cuenta las tres cuestiones explicadas en los diferentes estadios de la investigación. En la investigación del área y espacio de la vida cotidiana en los que la investigación interviene o desea intervenir. En la construcción de posibles subgrupos objetivos definidos por varias características como sexo, edad, grupo étnico, grupo económico, estatus socioeconómico, etc. Y también en la implementación y evaluación de los resultados. En resumen, es imprescindible tener claro que las instituciones y la investigación científica como constructos sociales no son neutrales desde la perspectiva de género. Y para evitar seguir perpetuando por desconocimiento o inacción las desigualdades existentes, se debe trabajar en tres ámbitos. En el de los números, favoreciendo directamente la presencia de mujeres en los campos de investigación a través de medidas de apoyo a nivel educativo y profesional a todos los niveles. En el de las instituciones, reformando estructuras y eliminando barreras que impidan o que puedan impedir una presencia equilibrada de hombres y mujeres. Esto está relacionado con la crítica al ideal científico de objetividad y neutralidad de valores que desde el pensamiento feminista se ha hecho, tal como hemos visto en el texto que habéis analizado de Gemma Nicolás. Las estructuras institucionales y los estereotipos culturales generan desventajas para las mujeres y para los hombres que no se ajustan a ese modelo masculino. La reforma institucional requiere eliminar formas sutiles de discriminación de género y otras menos sutiles. El tercer ámbito se centra en la integración de la dimensión de género en los propios contenidos científicos y tecnológicos. El sesgo de género en la investigación limita la creatividad, la excelencia y el beneficio a la sociedad. Por ello es preciso cuestionar de forma sistemática en qué medida y de qué manera el sexo y el género son relevantes para los propios contenidos de la investigación, del desarrollo y de la innovación. ¡Gracias! ¡Gracias!